¿Qué es la Semana del Espumante? La Semana del Espumante consta de show en vivo, de descuentos en sí, de todas las bodegas respecto a sus productos, gastronomía y mucho más de lo que se puede llegar a disfrutar dentro de lo que es un espumante. Comienza a partir del 14 de febrero, es del 14 al 21. Hay shows que no tienen costo y hay shows que sí y lo que es la parte de gastronomía tiene un costo adicional. En la página de la Cámara, www.camarasanrafael.com.ar, tienen ahí toda la grilla de actividades en detalle. La idea es que nos acompañen, que apostemos a lo que es el espumante sanrafalino, saber que San Rafael es tierra de espumantes y que también, bueno, tenemos mucho para ofrecer y esto es una de las tantas. Son bodegas que tienen espumantes y las bodegas que no tienen espumantes acompañan a las bodegas que cuentan con espumantes para poder justamente apoyar lo que es el movimiento de lo que es espumante, quizás alternando o proponiendo, digamos, lo que tienen complemento para ofrecer. La idea de proponer este evento de espumantes es la idea también de acercar los espumantes a la gente, que no sea una bebida exclusiva o inalcanzable. En la grilla donde figuran los eventos, figuran los horarios y los costos. La venta de espumantes con las promociones va a ser en los horarios habituales que abre cada bodega. Van a ver no solo los descuentos en las bodegas, sino en vinotecas y distintos restaurantes que también, por ejemplo, si piden el vino de la bodega, se les convida de regalo o de presente una copa del espumante de la bodega.